La misericordia de Dios día a día es la renueva Entonces si la misericordia de Dios, Dios la renueva todos los días Hay una nueva oportunidad para nosotros Nosotros podemos acercarnos a Él Confiadamente, con confianza ¿Qué es lo que nos produce a nosotros esa confianza? La fe La fe nos dice que al que Él viene, Él no lo echa fuera Y todo aquel que viene a Jesús, alcanza lo que anda buscando ¿Se acuerda cuando dijo Saqueo, yo quiero ver a Jesús? O sea, a pesar de que era un hombre poderoso Era un hombre sumamente rico, jefe de los publicanos O sea, era el jefe de los ladrones Era el Alibaba de los 40 ladrones Pero el dinero no le satisfacía Toda la riqueza que él tenía no le satisfacía Había una necesidad interna Y esa necesidad interna El único que la puede llenar se llama Jesús Por eso Él dijo, yo quiero ver a Jesús Yo necesito ver a Jesús Y cuando Él vio a Jesús, su vida cambió para siempre ¿Por qué? Porque cuando Él conoció a Jesús La salvación llegó no solamente a su vida Sino también llegó a su casa Le dijo, oh Saqueo, hoy la salvación ha llegado a tu ¿Cuándo saben que creemos en el Señor Jesucristo Y toda nuestra casa es salva? Con alguien tiene que empezar Diga, ese soy yo Vamos, diga, ese soy yo Vamos, diga, ese soy yo Dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa Porque el Hijo del Hombre vino a salvar Y a buscar lo que se había perdido Ahora, estamos comenzando un nuevo año Y yo mientras meditaba en el Señor Que iba a compartir con ustedes Tenemos Santa Cera, estamos agotados Llevamos tres días de servicio Pero qué bendición, ¿no? Qué bendición es estar en la casa de Dios ¿Sabe lo que dijo el salmista? Es mejor, diga, es mejor Estar un día, dice, en sus atrios Que mil fuera de ello Es mejor estar un día en su casa Diga, en su casa Que mil, día que mil Fuera de ella, diga, es mejor Entonces, muchas veces pensamos Bueno, es muy agotado No, la carne se agota Pero el Espíritu se vivifica en el Señor Y muchas veces nosotros nos agotamos Viendo televisiones Visitando personas Haciendo cosas, ¿no? Fuera del orden espiritual Y nos agotamos de esa manera Yo prefiero agotarme y gastarme en Dios Que quedarme oxidado Y afuera en el mundo Yo lo prefiero de esa manera Mientras yo meditaba en Dios Yo le preguntaba ¿Qué voy a compartir con la iglesia? Y todos nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo comenzar un nuevo año? Si yo te pregunto ¿Cómo comenzar un nuevo año? La persona que no piensa, ¿no? La persona que no se detiene Por un momento a analizar y a pensar Dice, empezándolo ¿Cómo comenzar un nuevo año? Comenzándolo No, la cosa no es comenzarlo La cosa es Cómo nosotros lo vamos a comenzar ¿Cuántos patrones? ¿Cuántos métodos? ¿Cuántas cosas hicimos? No el año pasado Durante muchos años Que no nos han funcionado ¿Cuántas resoluciones Hemos tomado año tras año? Pero mire para acá Son las mismas Que nunca las llegamos a concretar ¿Sabe por qué? Porque tomamos las mismas resoluciones Pero no tomamos carta en el asunto Para cambiarlas Mientras yo meditaba Yo le dije, Señor ¿Cómo comenzar un año nuevo? ¿Cuántos saben que la Biblia Es el libro de instrucción del creyente? Aquí la Biblia nos muestra Nos señala Nos enseña Lo que está incorrecto Pero al mismo tiempo Nos dan la pauta De cómo corregirlo La palabra de Dios Es útil para corregir Yo no sé si alguna vez Usted tuvo un hijo Que usted lo castigaba Y lo castigaba Y decía Este muchacho es incorregible Porque usted lo corregía Lo corregía Y lo corregía A lo mejor era usted mismo A lo mejor su mamá le decía eso Este muchacho O esta muchacha Es incorregible Quiero Ay Dios mío ¿Quiere que te diga algo En esta mañana? Así hay muchos Dios dando de palabra Para corregirlo Tratando de corregirlo De día y de noche Pero muchas veces somos Incorregible Para los incorregibles Dios tiene diferentes métodos Y quiero que entiendas Que el padre que ama a su hijo Lo disciplina Dice que si no lo disciplina Es como si fuera un bastardo O sea como que si no le importara Pero el padre que ama El padre que le importa a su hijo Lo disciplina Entonces yo le preguntaba A Dios ¿Cómo nosotros podemos Comenzar Un año nuevo? Para nosotros Comenzar Un año nuevo Tenemos que desechar Las cosas viejas De hecho La Biblia dice Las cosas viejas ¿Por qué las cosas viejas pasaron? Porque Dios Quiere hacer Todas las cosas Nuevas Mire para mí Si usted no desecha Lo del pasado Dios no puede hacer Nunca lo nuevo En usted Estoy orando Estoy haciendo resoluciones Le estoy clamando a Dios Pero no pasa nada Porque tienes que desechar Lo viejo Si tú te agarras De lo viejo Dios no puede darte Lo nuevo Cuando usted va a cambiar Un carro viejo Lo primero que usted hace Es entregarle viejo Y le entregan Un carro nuevo ¿A cuántos días Le estás profetizando Que esta mañana? Tú gotas las cosas viejas Para poder obtener Las cosas nuevas Ahora mire para acá Dios me comenzó a hablar Y me empezó a dar Palambra De cómo nosotros Podemos prepararnos Si no se ha preparado todavía Para comenzar Un año nuevo Lo primero que tenemos que hacer Es olvidar Diga olvidar Las cosas pasadas Pero tú me dirás pastor Las cosas pasadas No se pueden olvidar Usted ha visto que dicen Que perdonar Es olvidar Sabe que usted Perdona Pero tiene que olvidar Todas las ofensas Las ofensas Nunca se olvidan Las ofensas Siempre están Ahí perenne Lo que pasa Que esas ofensas Ahora en Cristo Jesús Ya no me hacen daño ¿Me escuchó? Entonces ¿Qué es lo que significa Olvidar las cosas pasadas? Es aquellas cosas Es aquellas cosas Eventos Problemas Dificultades Que nosotros tuvimos Ya sea cuando fuimos niños Cuando fuimos jóvenes Aún como adultos Y la tenemos hoy ahí Estructurada Completamente Nuestros pensamientos Mira lo que nos dice Dios En cuanto a eso Isaías 43 Versículo 16 Abra su Biblia Si la trajo Por favor Apunta el primer punto Olvidar las cosas pasadas Y vamos a ver Cómo las olvidamos Porque la verdad es Que las cosas Que a ti te sucedieron No se olvidan Las recordamos Pero la cosa es que Hoy no nos afectan Mire para acá Una herida te duele Mientras está abierta Una vez que la herida Se cierra Aunque usted tenga La cicatriz Aunque usted tenga La marca Ya esa herida No le duele Eso significa Que el recuerdo Está ahí Pero ya no te duele Si hoy en el presente Tú recuerdas Algo que te sucedió Y tú lloras Tu pasado Es porque todavía Tú no has sido Sano en tu presente Te lo vuelvo a repetir Miren para mí Por favor Entregla en la Biblia Si hay algo Hoy en día Una palabra Que te marcó Un rechazo Un desprecio Cualquier evento Del pasado Que te marcó Y hoy cuando Tú lo recuerdas Tú comienzas A llorar Tú necesitas Sanidad interior Tú necesitas Ser sana De esa área ¿Por qué? Porque todavía La herida Está abierta Mientras la herida Está abierta Cualquier roce Tú no te has fijado Una persona Tú le dices Cualquier cosa Y comienzas A llorar Por cualquier cosa Por cualquier cosita Comienzan a llorar Siempre se deprimen Se entristece Un espíritu De rechazo Se siente Se siente como que Nadie Se siente como que nadie lo quiere Como que todo el mundo Lo desprecia ¿Sabe por qué? Porque todavía Tiene que entender Que con todas tus fallas Con todas tus debilidades Y aún con todos tus pecados Tú y yo somos Acepto en el amado Dios nos acepta Tal y como nosotros somos Ahora Usted se tiene que aceptar El problema es que Usted no se acepta Como eres Y comenzamos a ver Nuestras debilidades Nuestros pensamientos Nuestros problemas Dificultades Las debilidades Los defectos Que traemos a cuesta Con los cuales Dios está tratando Y nos autodescalificamos ¿Me doy a entender? Y todos se lo añadimos A todo el bagaje Que traemos del pasado Ay porque mi papá Me marcó Mi papá me despreció Mi madre me dejó Cuando era niño Yo no conocía a mi papá Oye Aunque tu madre Y tu padre Te dejare Tú eres Acepto en el amado Con todo eso Yo te voy a recoger Te dice Dios Eso es para que usted La laven esta mañana Vamos Isaías 43.16 Isaías 43.16 18 y 19 Miren lo que dicen Así dice Jehová ¿Quién es el que está hablando aquí? Vamos Dile que está a tu lado Dios te está hablando No, no Pero míralo de verdad Dile Dios te está hablando Ya para Ya para la atención Si oyeres Atentamente La voz de Jehová Tu Dios Diga Mi Dios Ahora diga Así dice Jehová ¿Qué es lo que dice Jehová? Mire para acá Está diciendo aquí El Dios Omnipotente El que abre Camino En el mar ¡Ah! ¿Quién es el único Que puede abrir Camino en el mar? ¿Sabe de quién está hablando? El Dios Omnipotente El único Y verdadero Dios El Dios Este milagro El Dios Que solamente Puede Hacer las cosas Que nadie más Las puede hacer Así dice Jehová El que abre Camino en el mar ¿Cuántos recuerdan El mar rojo? Y sendas En las aguas Impetuosas Hay alguien Que está pasando En esta mañana Por las aguas Impetuosas Hay alguien Que está pasando Por la Tormenta Las olas Como que lo están Ahogando Cuando pase Por las aguas No te vas A ahogar Te dice Dios ¿Sabe por qué No te vas a ahogar? Porque yo Estaré Contigo Cuántos pueden Alabar Y bendecir En nombre Del Señor Dice Oh cuando esté Pasando por las aguas Yo soy El que abro Camino En el mar Y el que hago Senda En las aguas Impetuosas Yo siento Su presencia En esta mañana Dice No os acordéis De las cosas Pasadas ¿Por qué No me tengo Que acordar De las cosas Pasadas? Porque si tú Te comienzas A acordar De las cosas Pasadas Estás Invalidando Lo que Dios Quiere hacer En el presente El pasado Tuyo Invalida Tu presente Y entonces No te deja Llegar Hacia tu Destino Espiritual ¿Qué significa No te acuerdes De las cosas Pasadas? No permita Que los recuerdos Del pasado Pensamientos Del pasado Heridas Del pasado Eventos Del pasado Estén Afectando Tu presente Porque entonces Nunca lo podrás Disfrutar Y nunca te podrás Realizar ¿Por qué Pastor? Porque todavía Estás En el pasado Hay personas Que pueden estar Sentados Aquí en esta silla Pero quizás Están en el mall Alabaré Alabaré No en esta iglesia No Esta es la iglesia Espéritu Es verdad Fueron a comprar Una biblia De estudios Repartiendo tratados En los moles Entonces Miren para acá Hay personas Que momentáneamente Están sentadas aquí Y no están aquí Estamos de cuerpo Presente Pero nuestra mente Está divagando En diferentes lugares Hay mujeres En esta mañana Que están Mentalmente Metidas En la cocina En las ollas Que dejaron De la cocina Hay hombres Que en esta mañana Su mente Está metida Quizás En el dealer Hay jóvenes Aquí Que todavía Están pensando En el Nintendo Que dejaron Que la casa Para seguir jugando Lo que quiero decirles Que si por un momento Nuestra mente Comienza a divagar Por cosas Que nos atraen Hay cosas malas Del pasado Que nos marcaron Y todavía Nosotros La estamos Atrayendo Y la lloramos Y cuando vamos A la presencia Del Señor Lloramos Pensamos que es Que es la presencia De Dios Y no es la presencia De Dios Es el recuerdo Del pasado Que todavía Te está consumiendo El alma Estás llorando Por el recuerdo Del pasado Lástima Espíritu de comiseración Por el sitio Mira lo que me hicieron Los otros días Yo fui a visitar A una persona Y alguien Le golpeó fuertemente Toda una persona Cristiana Dice Yo no la voy A perdonar Digo Si viene Cristo Te queda No estoy listo Para perdonarlo Imagínate Si cuando tú Vengas a la presencia De Dios Te dice Yo no estoy listo Para perdonarte ¿Qué es lo que hay En ese corazón Que todavía No está listo Para perdonar? En el tiempo De Dios Hoy es el día Yo siento la presencia Hoy es el día Aceptable Hoy es el día De salvación Cristo viene Por su iglesia Y el día Ni la hora Nadie Lo sabe Tenemos que estar listos Para cuando Cristo Venga Seamos Arrebatados Para estar Para siempre Con Él Te voy a Hacer otra vez La pregunta ¿En qué condición Está un corazón Que no tiene La capacidad De perdonar? ¿Cómo está ese corazón? Pero yo amo a Dios Con todo mi corazón No, no Yo amo a Dios Dios Mi Señor Mira yo lo amo De chiquito Yo soy cristiano Dice Dios ¿Cómo tú puedes decir Que tú me amas A mí Sin haberme visto Y tu hermano Que tú lo ves Tú no lo puedes perdonar ¿Cómo tú no tienes La capacidad De perdonar A un hermano Que tú has visto Y a mí Que tú no me has visto Ni sabes que soy yo Dices que me amas ¿A ti te gustaría Matar a una persona? ¿Quién tiene aquí Instinto asesino? ¿Te gustaría Matar a una persona? ¿Quieres que te diga algo? ¿Estás listo para esto? ¿Estás listo para esto? A ver Abre así los ojos ¿Estás listo? El que no ama a su hermano Es homicida El que no ama a su hermano ¿Qué cosa es? ¿Sabe lo que es un homicida? La persona que mata a otra Bueno Estamos entrando a un año nuevo ¿No? Ese espíritu Dice la hermana Que esto es para adultos Esto es para otros niveles ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo Y diente por diente Mas yo os digo Uh, uh Un nuevo mandamiento Os doy Que os améis Los unos a los otros Así como yo Os he amado ¿Oíste que fue dicho? Mas yo os digo Dice el Señor ¿Quién lo dice? Si se nos hace difícil Amar ¿A cuándo se le hace difícil Amar? Mire para acá Mire para acá La persona que se siente Amada por Dios Está capacitado para amar Si tú no te sientes amado por Dios Tú jamás en la vida Tendrás la capacidad de amar Si tú te sientes rechazado Ese es el mismo espíritu Que tú vas A optar por las personas Lo mismo que tú crees Que tú recibes de Dios Es lo mismo que tú le vas a dar A los demás Si tú te sientes Perdonado por Dios Tú entonces estarás Capacitado para perdonar Eso dice la Biblia Si tú no te sientes perdonado Tú no puedes perdonar Ah pero ese sinvergüenza ¿Tú sabes lo que es eso? Es que ese sinvergüenza Me uso mucho daño Mira No lo voy a perdonar Cuando usted no decide perdonar Usted está cerrando las celdas De su corazón Y esa persona lo tiene Allá adentro Preso Y quien sufre No es él Es usted Hay personas Que tienen familiares Que han muerto Y todavía Los siguen odiando Siguen odiando A los muertos ¿Quién está más muerto De los dos? Por eso es que Dios No es Dios de muertos Dios es Dios de vivo Porque tenemos la vida de Cristo Porque tenemos la vida de Cristo Miren para acá Y la vida de Cristo Nosotros la obtuvimos A través del perdón Jesús En Mateo capítulo 6 Nos enseñó orar Dice Y perdona nuestras ofensas Así como nosotros Así como nosotros perdonamos A nuestros Deudores ¿Cómo tú le vas a pedir a Dios Lo que tú no eres capaz de dar? Entonces Dice el Señor No te acuerdes de las cosas pasadas ¿Cómo es posible que yo esté dentro de la iglesia? Yo visita la iglesia Alabo a Dios Doy palmaditas Aleluya Gloria a Dios Y yo no tengo la capacidad De perdonar Sepulcro Filanqueado Dice el Señor Por fuera Muy lindo Muy precioso Pero por dentro Huesos secos Esto es para adultos Dijo el hermano Esto es para otras personas Que quieren ir a otros niveles Este año Esto es para aquellos Que están cansados Del status quo Esto es para aquellos Que están cansados De vivir En el mismo ciclo Y no pueden salir Están como el pueblo de Israel 40 años Haciendo el mismo ciclo Esa estructura cíclica En esta mañana La vamos a romper En el nombre de Jesús Dije que la vamos a romper Dije que la vamos a romper Señor rompe mis cadenas Tú la tienes que romper En el nombre de Jesús ¿Me escuchó? Usted la tiene que romper En el nombre de Jesús Señor sanar el enfermo No pon las manos Sobre él y sanar al hombre Pondrá las manos Sobre los enfermos Y estos sanarán ¿Qué veo? Diga yo Lo tengo que hacer ¿Qué me quieres decir? Que lo que tú no hacías En el pasado Tiene que comenzar A hacerlo en el presente Para que este año No sea lo mismo De los años anteriores Este año Tiene que marcar Pautas Este año Tiene que ser diferente En la iglesia En espíritu y en verdad Si las cosas Que hacíamos No funcionaron ¿Qué tenemos que hacer? Tiene que cambiarlo Pero para hacer cambio Tengo que olvidarme De las cosas pasadas Para establecerme En lo nuevo Que Dios quiere hacer Con nosotros Si seguimos estableciendo Los patrones Del pasado Nos quedamos En el pasado Aunque queremos Ver las cosas nuevas Que Dios quiere hacer Por eso dice No te acordéis De las cosas Pasadas A los pasados No busques Nada en el pasado En el pasado No hay nada Que te sirva ¿Por qué? Díganos Porque ya eso pasó Tú tienes que buscar Las cosas Que tú necesitas En tu presente Tú no puedes Ir allá en el pasado Y recoger Y volver a traer Las cosas en el presente ¿Por qué? Porque te estás perdiendo Lo mejor de tu presente Por estar viviendo En el pasado Y por ende No puedes dirigir Tus pasos Hacia tu futuro Dios me lo prometió Dios me lo prometió ¿Pero qué estás haciendo Con lo que Dios te prometió? Yo sé lo que Dios me prometió Voy a mi destino espiritual Con tu pasado acuesta Nunca llegará A tu destino espiritual Dije que con tu pasado acuesta Y tú que me escuchas A través del internet Con tu pasado acuesta Tú no puedes llegar A tu destino espiritual Pablo dijo ¿Cuántas cosas para mí Eran ganancia? ¿Jero cuántas cosas Te proporciona el mundo De ganancia? Un buen trabajo Un buen empleo Un buen negocio Un buen contrato Una buena oportunidad Dice Pablo Todo eso Lo di por basura Por tal de ganarme Lo mejor Que se llama Jesucristo Y ser tomado por él Para cumplir mis propósitos Por lo cual yo he sido llamado Hay cosas que se están entreteniendo Dice Pablo Lo voy por basura Dijo Olvidando Diga Olvidando Ciertamente Con certeza Con seguridad No hay algo que olvidar Eso Mentira Todavía lo tiene en tu presente Diga Olvidando Ciertamente Lo que queda atrás Vamos a ver Lo que queda atrás Tú no puedes Ir hacia tu destino espiritual Con el recuerdo Con el bagaje Del pasado Queda postrado A la mitad del camino Esto es muy bueno Es que me das muchas ganancias Bueno Puedo en la balanza Y mira Que es lo que te conviene Olvidando Digo olvidando Ciertamente Lo que queda ¿Dónde? ¿Por qué tengo que olvidar Lo que queda atrás? Porque lo que queda atrás No me sirve Para mi presente Ni para mi futuro Y extendiéndome Vamos a ver Año de extensión Me voy a extender Al norte Al sur Al este Y al oeste Voy a fincar fuertemente Este año Mi sextaca Y voy a correr Mis cortinas Porque nos vamos a extender Usted puede alabar Su nombre En esta hora Año de ensanchamiento Año de expansión ¿Usted lo cree? Pero tiene que soltarte Del pasado El pasado El pasado No te sirve En tu presente Dice Pablo Que para tu Extenderte A lo que está Hacia adelante Tienes que olvidarte De lo que está atrás No puedes venir Con todo ese bagaje Es que esto Esto es lo que me conviene Y cuantas cosas Traemos Ninguna de esas Te sirve Para lo que Dios Quiere hacer contigo Cuantas cosas Para mi Dan ganancia Una empresa Todo da mi esposo Y yo Y cuando lo puse La balanza Yo me quedé Con Cristo Y aun Lo doy por basura Pregúntele Los que estén Años aquí conmigo Cuantas veces Me han llamado Para darme contratos Pero para mi El vivir Es Cristo Porque yo he entendido Que los negocios De mi padre Es donde me conviene Estar Aunque no tenga Muchos dividendos Pero estoy en su voluntad Y voy hacia mi destino espiritual Yes Dice Pablo No voy a tener Muchos dividendos Pero estoy en el camino correcto Voy hacia la meta Al premio Del supremo Llamamiento de Dios En Cristo Jesús Mi Señor Abárale Que él vive Pueblo La vida del hombre No consiste En lo que tiene ¿Cómo es eso Pastor? Geno La vida tuya No consiste En lo que tú tienes ¿Y en qué consiste Pastor? En lo que tú eres Tú no tienes dinero Tú sigues siendo Hijo de Dios Tú no tienes mucho De viviendo Pero tú sigues siendo Un hijo de Dios Un escogido Un llamado Un predestinado Un hombre Una mujer de Dios Por eso dijo Aunque el higuero No florezca Aunque la vida No haya fruto ¿Cuál es el problema? Aunque la vaca No me dé mantenimiento No me interesa Porque para mí Y lo único Y lo único que tú Tienes a Dios Dios Es lo que tú Necesitas Él es suficiente Alaba 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 El pueblo Que él vive Cualquiera 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 de su Hugo Ese tipo Está en candela Está en maldición Dios lo que está probando Es tu corazón Para ver Dónde está Tu corazón Él dice Mira Comenzó Entonces lo recuento Las vacas No me producen Ni leche Las plantas Fueron estériles Este año Sí Comenzó Hizo una lista Casi siempre Cuando tú vas A un supermercado Tú haces una lista De lo que tú quieres comprar Este hizo una lista De todo lo que había Acontecido el año Parece que el diablo Se lo recordaba Mira No tuviste fruto Mira Las vacas No produjeron Mira Y comenzaron No hay leche No hay nada Dice No tenía Para el mantenimiento Básico ¿Sabes lo que dice? Aunque Los labrados No den mantenimiento ¿Sabes lo que está diciendo? Ese mantenimiento Básico Que nosotros necesitamos Para el día a día Dice Que los que los campos Producían No le alcanzaban Ni para su mantenimiento Aunque los labrados No den mantenimiento Con todo eso Yo me alegraré Y me gozaré En mi Dios Jehová Mis señores Es mi salvador El que hace mis pies Como de sierva Y sobre las alturas Me hace andar No estarás siempre abajo Esto es un ciclo Él te coge De lo más abajo Y te pone En lo más alto Porque tú no eres de abajo Tú eres de arriba A nada De que Él vive Pueblo Oh gloria A su nombre Vamos Dile que está a tu lado Tú no eres de abajo Tú eres de arriba No importa el ciclo Que necesite Que pasate este año Vamos Vamos Todavía Dios está en el proyecto Todavía Dios está en el propósito Todavía Dios sigue siendo Dios Oh bien Valada A su nombre Oh gloria A su nombre Él sigue siendo Dios Y si Él sigue siendo Dios Yo tengo la confianza De que mi reventor vive Y del polvo De donde yo esté De allí Él me vuelve a levantar Alaba la gloria de Dios En esta mañana Alaba la gloria de Dios Oh gloria a su nombre Gloria a su nombre Oh gloria Siento la presencia de Dios En este lugar Dice Dios No te acordéis De las cosas pasadas Ni traigas Hello Una cosa es Que tú mire Una cosa Y te traigas recuerdo Del pasado Porque hay veces que Pensamos que Como que no nos acordamos Del pasado Pero miramos algo ¿No? Y ese algo Que miramos Nos recuerda De algo Desagradable Del pasado ¿Verdad? Una cosa es Recordarnos Momentáneamente Y otra cosa es Ser Masoquistas Mental El masoquista Emocional Mental Él trae Los recuerdos Del pasado Para vivirlo En su presente Porque es masoquista ¿Alguien dijo Que recordar? Es volver Es volver Es volver A vivirlo ¿Por qué Tú quieres Volver A vivir En el pasado Cuando Dios Te ha hecho Un hombre Nuevo ¿Por qué? Es que yo hago Cosas nuevas Contigo Olvídate Del pasado Ya el pasado No corresponde Al proyecto Y al propósito Por el cual Yo te escogí En este presente Tu pasado Me estorba Tu pasado Es un obstáculo Hay personas Que son Super bendecidas En el presente Y todavía Se siente En la carencia Del pasado Dios Coge a Saúl Para ser rey ¿Le falta algún rey? ¿Mi familia Es la más pobre? No se soltaba Del pasado Dice Ven acá Todas las cosas Codiciables Que hay aquí En Israel ¿Para quiénes Serán Si no solamente Para ti? Hello Dile que está A tu lado Todas las cosas Codiciables Que Dios ha creado En esta tierra Son para ti Son para ti Son para ti Todas las cosas De esta tierra Dios La creó Para ti Pero para mí Si papá Lo que tienes que verte Como Dios te ve Y tienes que comenzar A actuar Como lo que Dios dice Que tú eres Cuando tú comiences A actuar Como lo que Dios dice Que tú eres Te vas a señorear De toda la creación Porque todo lo creado Fue hecho para ti Todo lo codiciable Era para Saúl Pero su mentalidad Todavía Estaba en la tribu Más pequeña De Israel Y mi familia ¿Me recuerda? Es la más pobre De la tribu Más pequeña Lo que pasa es que Lo más pequeño Lo más débil Lo más despreciable Lo que no sirve Para nada Ante la óptica Humana Son las que están En los ojos De nuestro Padre Celestial Por eso él dice Tú eres Tú eres Mi hermana Sonia La niña de mis ojos Yo vivo a través de ti ¿Quién te toca a ti? 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 Dios en esta hora Tremenda cosneta Esto está bueno Dice No te acordáis De las cosas pasadas Mira para acá Mira la otra parte Ni traigáis A memoria Las cosas Antigua No solamente Que te recuerde ¿Sabes lo que te dice Dios? No vayas a buscarlas Te lo repito Te dice Dios No vayas a buscar Tu pasado No vayas a buscar Quien te hirió No vayas a buscar Los eventos Del pasado ¿Por qué? Porque contigo Yo quiero Hacer Cosas Nuevas Oh mi alma Alaba a Dios Mire para acá Las cosas nuevas No se llevan a cabo No porque Dios no quiere Sino porque tú Eres el obstáculo Entrarás año Tras años Y yo declaro que no Que hasta aquí Hasta aquí Se rompió Toda esa estructura Aquí tú vas a ser Como Pablo Hoy tú te vas a desembolsar De todo ese peso Que te trae sobre ti De todo eso que para ti Parece ganancia Pero la postre Te están deteniendo Te están deteniendo Tu destino profético Te están deteniendo Tu llamado Los propósitos Los planes Que Dios tiene contigo Porque siempre Eso está delante De ti De Dios Decídete En esta mañana Por Cristo Como dijo aquel He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo Digan yo Yo he decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo Por eso dijo Una sola cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está Hacia adelante Prosigo A la meta Al premio Escucha 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 ¿Qué es lo que hay en la meta? ¿Qué es lo que hay en la meta? ¿Qué hay? Un premio Mire para acá Mire para acá Mire para acá Está listo para esto Dice que todo lo que nosotros dejamos Por su nombre Y por su causa Él te lo dará Al ciento por uno Y en el siglo Venidero La vida Eterna Pastor ¿Qué es lo que me está diciendo? Que el que tú estás dejando Dios te la va a multiplicar Al ciento por uno Porque Dios Diga Dios Vamos Diga Dios Da Mucho Abundantemente Que lo que yo le pido O crea Según El poder Que actúe en mí Pero ese poder Actúe en mí Cuando yo dejo las cosas Que me obstaculizan Para llegar a la meta Alaba a Dios Y ponte de pie Esta mañana Obierva Alaba a Dios Bendito sea Dios Alabado sea su nombre Por siempre Gracias papá Esto está poderoso Wow Vamos a comenzar Un año diferente Suelta el bagaje Suelta el peso Venir a medicar Señor Todos Ya conmigo Todos Los que están Trabajado y cargado Tienes que soltarte Vamos a participar De la Santa Cena Pero Antes de esto No podemos Comenzar Un año nuevo Con las mismas Mañas Con las mismas Costumbres Con los mismos Hábitos Es que yo soy así Tienes que cambiar Es que sé mi forma Tienes que cambiar Tu vocabulario Tú sabes por qué Tú hablas de la misma manera Que estabas en el mundo Porque tu mente No ha sido renovada Porque los pensamientos Se convierten En palabras Las palabras En acciones Y tus acciones Es lo que conforma Tu estilo de vida Lo que tú eres Por eso dice Lo que tú te crees Que tú eres En tu mente En tu corazón Eso es lo que eres tú Porque eso es lo que tú Sacas De adentro Hacia afuera Dice que del corazón Salen cosas buenas Pero salen cosas horribles Si Dios ahora mismo Coge la cámara Aquella que está ahí Y te abre el corazón Y te lo pone ahí Y lo tiene en la pantalla Te sale de aquí corriendo Todo bien Si el Señor Te pone el lente De aquella cámara Que está allí En lo más recóndito De tu corazón Y te descubre Lo que tú guardas Secretamente ahí adentro Yo estoy seguro Que más de uno Salen corriendo Dile que está a tu lado Dios te está hablando No, no Pero dígase eso No importa Dile Dios te está hablando Para que no se sienta más Dile Es conmigo Y contigo Dile Es conmigo Y contigo El Señor empezó El año nuevo Abriendo camino En la tempestad Dice Yo abro Yo abro camino En el mar Y hago senda En la tempestad ¿Sabe por qué? Y hay tremenda tempestad ¿Pero sabe por qué lo hago? Porque voy a hacer Algo Nuevo Pero espérate 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 Pero me dice Dios Que te diga Lo voy a hacer Con aquellos Que están dispuestos A dejar Lo viejo El Espíritu Santo Me está hablando Cuando tú veas que alguien avance Y te pasas por el lado corriente Pero oye Pero si llevo aquí una pila Y yo qué ¿Tú qué? Tienes que dejar de ser El mismo de ayer De hoy Porque si no Continúa siendo Por todos los siglos Me aconsejó a esa alemana No sé si Tengo tiempo señor Pero yo voy a decir El sema está en un versículo bíblico Se lo digo Y se lo llevan para la casa Lo arropan Lo van a arropar Efesios 4, 22 Busca su Biblia ¿Qué dice ahí? Rápido Rápido Alguien que Algún cristiano Que haya traído Biblia ¿Qué dice ahí? No lo busque Propocalipsis Dije que es Efesios Espérate Espérate Escucha 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 ¿En cuanto a qué? A la pasada Manera de vivir Espérate Escucha En cuanto a la pasada Manera de vivir ¿Sabe lo que Se consolida Con esa oración Que dijo la hermana? Mira para mí Mira para mí En cuanto al estilo de vida Que tú practicaste En el pasado Diga Estilo de vida Tiene que Mira para mí Mira para acá En cuanto a la pasada Manera de vivir En cuanto al estilo de vida Que yo practicaba En el pasado Y todavía lo tengo Hoy en el presente Eso se llama El hombre viejo ¿Cuál es el hombre viejo? El hombre que todavía No ha sido tratado Por Dios Ay pero yo quiero Que Dios me haga nuevo No Escucha bien Dios te da El nuevo nacimiento Pero tú te tienes Que despojar Sigue ahí por favor En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojado Del hombre viejo Espérate Espérate que ya te di ¿Usted me escuchó? Ay pastor Que Dios me quite Ora para que Dios me quite El deseo De fumar marihuana No, no Tú tienes que dejar La marihuana Ora para mí Para dejar el cigarrillo Tú lo tienes que dejar La droga Tú la tienes que dejar Eso no pertenece Al hombre nuevo Eso pertenece Al hombre viejo Pero yo le digo A Dios que me cambie No Tú tienes que cambiar ¿De qué manera? Despojándolo Botándolo Lo que no sirve ¿A dónde se bota? El hombre viejo Es basura Tú y yo Estábamos allí En el basurero De la vida Allí nos encontró El Señor Lo necio Lo vil Lo menospreciado Ese es Eso es La basura Todo eso Pertenece al hombre Viejo Pero Dios No me lo quite Mira que yo oro Para que me lo quite No te lo va a quitar Bandido Tú lo tienes Tú lo tienes Que dejar Despojate En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojado Del viejo Hombre ¿Por qué? Porque el viejo Hombre Está adicto Está Viciado La carne Es una adicción ¿Sabía usted? La gente se piensa Que la adicción Es solamente La droga No Hay adicto Al alcohol Hay adicto Al cigarrillo Hay adicto A la pornografía Hay adicto A la lujuria Dice Despojado El viejo Hombre ¿Cómo está El viejo Hombre? ¿Cómo está? Dime la palabra Solamente ¿Cómo está? ¿Sabe usted Lo que es un adicto? ¿Sabe usted Lo que es una persona Viciada? ¿Cuántos Los que estaban Aquí fumaban? A ver De los que Estamos aquí ¿Cuántos fumaron? ¿Qué pasada Cuando te faltaba El cigarro? Te daba dolor De cabeza ¿Verdad que sí? A un drogadicto Cuando le falta El opio La marihuana La cocaína El crack El mole ¿Cómo está? ¿Cómo tú crees Que se pone? ¿Cómo tú crees Que se pone? ¿Sabe? ¿Quiere que te diga Cómo se pone? Son capaces De matar A su propia madre ¿Sí o no? Ahora dice Dios Si tú no quieres Empeorar Tu asunto En este año Tienes que despojarte Diga yo Me tengo que despojar Del viejo hombre Que está viciado Conforme A los deseos Que me engañan Oye Si es triste Que alguien de afuera Te engañe ¿Verdad? Pero que terrible Que triste Que seas tú mismo El que te engañe Dice Despojado El viejo hombre Tenga cuidado Con eso Eso no quiere decir Que su esposo Sea un viejito ¿Bastar entonces Yo puedo dejar A mi viejito? ¿Me despojo de él? No, no, no Eso hasta que la muerte Lo separe No me venga con cuentos Es como aquel ¿Te acuerdas? El hombre que muere Primero y va al cielo Y a poco tiempo Muere la mujer Y cuando muere la mujer Ve a la esposa Y dice Mi esposo Y dice No, no, no Eso de ahí abajo El señor dijo Que solamente Hasta que la muerte No separe Diga Hasta que la muerte No separe Pero el viejo hombre Que estamos hablando Es el hombre Del pasado No es el viejito Que está en tu casa Así que tiene que soportar Nada hasta que la muerte No separe Dice Está viciado Conforme a los deseos Engañosos Ah Pero cuando yo me despojo ¿De él qué voy a hacer? ¿Quedarme desnudo? No, no Si estar Vestido del viejo hombre Es terrible Quedarte despojado Es peor Porque si tú no te viste Hay alguien allá afuera Que te va a vestir Dice Y vestió de nuevo hombre Creado según Dios Mira lo que dice El 4.23 ¿Qué dice ahí? Y renovaos En el espíritu De vuestra mente Wow ¿Qué es lo que tengo que renovar? Pero nos tenemos que despojar Para vestirte El problema es Que queremos que Dios Nos revista Bautízame con Espíritu Santo Y fuego Pero con el ropaje viejo Sin quitarnos El ropaje del hombre viejo Bautízame con Espíritu Santo Y hablarle en otras lenguas Pero si tienes el ropaje del hombre viejo Vas a hablarle en otras lenguas Pero en lenguas obscenas Va a ser 50-50 Se cayó la llamada Déjame terminar esto Yo sé cómo empecé Pero no sé ni cómo vamos a terminar Leve 24 Y ahí sí lo cierro Vamos Y vestido del nuevo hombre ¿En qué? ¿En qué? Léamelo Creado según Dios En la justicia Y la justicia Y la verdad Creado según Dios ¿En qué? ¿Cuántos quieren vivir en justicia? ¿Cuántos quieren vivir en santidad? La gente piensa que vivir en santidad Es ponerte un batilongo por allá abajo Como el que tenía la pastora anoche Que de hecho, que de hecho Le quedaba precioso Parecía una muñeca Déjenme arreglar la cosa, hermano No quiero empezar No quiero empezar El primero de enero En el sofá, hermano No, pero miren Porque ahí menos gozamos Porque tenemos el gozo del Señor Pero miren Miren lo que le voy a decir Si tú quieres vivir en justicia Miren para acá Es que yo quiero ser justicia Yo soy justo Te voy a dar la clave para ser justo Y para vivir en santidad Si tienes que ponerte un batilongo por allá abajo Ahí lo dice Ahí te da la clave Dice que la verdad Cuando tú vives la verdad Y haces la verdad Y obedeces la verdad La verdad produce esas dos cosas Dice Y vestido de nuevo hombre Creado según Dios En la justicia Y en la santidad De la verdad ¿Qué es lo que tiene la verdad? Tiene justicia Y tiene santidad ¿Quieres vivir en santidad? ¿Y quieres vivir una vida justa? Vive en la verdad Porque la verdad Es la única Que te hace libre Alaba a Dios en esta mañana Rapidito hermano Rapidito Hay alguna persona Que nunca haya recibido a Jesús Como su Señor O como su Salvador O alguien Que sabe que necesita Hacer correcciones En su vida Hay personas que tienen que hacer correcciones En tu diario vivir En las cosas que tú ahí Intercala en tu agenda cotidiana Que no te conviene Hay alguna gente Que quiere verdaderamente Olvidar lo que queda atrás Para tú olvidar Lo que queda atrás Necesitas dos cosas Lo primero es Renunciar Dos Ser radical Pararte firme Y de esta posición No me voy a mover No me voy a dejar caer No me voy a dejar empujar Y si me empujo Si estás agarrado a Dios Nunca Te golpearás Hay alguna persona Que esta mañana Que quiere rectificar su vida Que diga Pastor 14 15 El año 16 Tanto Y los mismos Y los mismos Y los mismos ¿Cuánto hoy En esta mañana Vamos a participar De la Santa Cena Levante así la mano Y diga Yo quiero cambiar Vamos a hacerlo de esta manera Para aprovechar el tiempo Diga conmigo Padre Celestial He cometido Muchos errores He hecho resoluciones Promesas Verbales Que nunca He llegado a cumplir Yo no voy a hacer promesas Este año Porque yo me voy a proponer Desde mi interior Comenzar a cambiar Voy a renovar mi mente Voy a cambiar mi vocabulario Voy a cambiar mi estilo de vida Las cosas que no me producieron fruto El año pasado Las voy a comenzar a cambiar Declaro Que este año Seré tierra fructífera Donde la semilla Que es tu palabra Caerá Y producirá Fruto Cuál es el 30 Cuál es el 60 Cuál es el 100 por 1 Me declaro árbol fructífero Porque la palabra dice Que el árbol que no lleva fruto Será cortado Y echado en el fuego Vamos diga Yo no soy leña de fuego Yo soy una llama de fuego En las manos de mi Dios Para llevar su mensaje Para llevar su palabra A todas las naciones Ayúdame Dios A comenzar Un año De una manera Diferente Porque me voy a proponer Ser diferente Te pido perdón Por todos los desaciertos Por las cosas que pude hacer Y no hice Por lo que prometí Y no cumplí Por los pecados cometidos Por mis debilidades Señor por todas Esas situaciones A mi alrededor Que yo permití Y no me dejaron avanzar Renuncio a todo lo que me detiene A todo lo que me obstruye A todo lo que no me deja avanzar A mi destino espiritual Lo quito del medio Y de aquí en adelante Llevaré bien marcada No los recuerdos del pasado Sino las marcas De nuestro Señor Jesucristo Y aquí en adelante Nadie me causará molestia Porque yo llevo en mi cuerpo Las marcas Las huellas Las heridas La sangre De mi Señor Jesucristo Te doy gracias Padre Porque por esa sangre Yo soy perdonado Te doy gracias Porque por esa sangre Yo soy salvo Te doy gracias Porque por esa sangre Y por esa llaga Yo también soy sanado Mi espíritu Mi alma Mi cuerpo Mi estado emocional Recuerdos del pasado A través de esa sangre Yo soy sano Porque estoy Bajo un mejor pacto Establecido Sobre mejores promesas A través de la sangre De Jesucristo Dale un fuerte aplauso De gloria A su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Dale un fuerte aplauso Dale un grito De júbilo A gloria Gloria Gracias Señor Gracias Señor Todos los que me miren A través del internet Feliz año nuevo Pero un año nuevo Es feliz No es porque comienza Un año nuevo Es feliz Porque tú has sido Renovado por el Señor Porque tú eres Una nueva criatura Y tienes el gozo Del Señor Que se convierte En tu fortaleza A las cosas pasadas Pasada Porque si traes Al presente Las cosas del pasado Dios no puede hacer contigo Las cosas nuevas Suéltate de lo que te ata Suéltate de lo que te ha detenido Y agárrate de Cristo Porque llegarás a la meta este año En el nombre de Jesús Amén Y Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!